¡Vamos! ¡Espera! ¡Azúcar! Vamos conectándonos, chiquillos. Que chile para el mundo. Que chile para el mundo. Con Paula. ¡Eso! ¡Vamos conectándonos, hermanos latinoamericanos! ¡Ja, ja, ja! Estamos con ustedes. Y con Paula Benke. ¡Vengo llegando, vengo llegando! Que nos va a acompañar hoy día gentilmente. Ya que nuestra querida nene está lesionada. Así que le mandamos un abrazo a la nene. Bueno, chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cocina. Hoy día con la nene. Sigue haciéndome la nene, señora. Hoy, desde mi cocina, sin la nene. Pero la nene sentía pésima. Paulita, por favor, por favor, ayúdame. Es verdad. Así que nada, Paula, te agradezco un montón que hayas venido hoy día. Bueno, igual la Paula tenía que venir hoy día. Que siempre nos hace su receta. Pero hoy, en forma muy especial, vamos a cubrir a la nene. Porque de verdad que está complicada. Ella es una gran amiga. Sí, está con un resfrío bien fuerte la nene. Así que se está cuidando aquí al lado. La dejamos descansar tranquilita. Y hoy día vamos con la Paulita, que nos va a hacer una súper receta. Porque, chiquillos, hoy, Paula, querida, tenemos las pronto hamburguesas de San Jorge. Pero vamos a mostrarles que la hamburguesa no tiene por qué ser siempre hamburguesa. Es verdad. Se puede transformar en otras cosas. Es cierto. Tienes toda la razón. La hamburguesa puede ser multifacética. Ay, perdona. No puede ser multipatético, como tú. Exactamente. Te lo agradezco. Qué simpático. Linda. Vamos a mostrar la receta, ¿te parece? Ya. Mostramos la receta. Ahí estamos. Receta de hoy. Empaguesas de hamburguesas pronto. Empaguesas. ¿Habéis escuchado eso? No. Porque San Jorge, tú sabés que tiene unas salidas con las comidas que a mí me encantan. Sí. Inventan unas cosas. Sí. Porque es una manera. Porque, a ejemplo, Paula, uno a veces habla de la hamburguesa y uno cree que siempre en la hamburguesa es el clásico churrasco italiano. No tengo idea. ¿Hamburguesa italiana? ¿Hamburguesa con pan? ¿Hamburguesa con pan? ¿Hamburguesa con pan? Entonces, vamos con los ingredientes, Paulita. 8 hamburguesas pronto de San Jorge. ¿8? O sea, esto es para un regimiento. No, pero vamos a hacer un poco menos. Porque no está la nene que entonces no quiere... No, no. Es verdad. Tienes toda razón. 200 gramos de jamón artesanal San Jorge, que hoy día lo vamos a hacer sin jamón. Lo vamos a hacer solo con las hamburguesas. Un paquete de queso cheddar. Oye, un paquete de queso cheddar. Un paquete de masas de empanadas. O... Ojalá. Ojaldre. Claro. Ojaldre. 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 Una cebolla. Dos dientes de tajo. Que no le vamos a poner porque al niño le cae mal. Es verdad. A mi me hincha, a mi me hincha. Liza Busto, 1978. Besitos para ti. Anoche me reí mucho con ustedes. La patiscosa seria. Hoy nos fue la raja anoche. Joaquín Jarpa, ¿cómo está usted? Abrazo grande aquí a Casa Carne. Oye, tenemos dos cucharaditas de aceite, sal, orégano y pimienta a gusto. Pantallazo en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está la receta. Pero yo te voy a pedir un favor. Mira, yo no le pego esto, pero te voy a quitar el celular. No, corte. Ah, perdón. ¿Te parecería que la receta fuera así como derecha? ¿Tenés toda la receta? Es que sí. Es que yo la hago angular. El José dice, ¡sácale una foto! Ahí. 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 Te acabo de romper la playa. Un, dos, tres. Sí. Muy bien. Mira, está descongeladita, de manera natural. Hola Jacqueline de Temuco. Besitos para ti. Perfecto. Y aquí es como que tuviéramos carnesita molida. O sea, ¿no siento carne molida? Claro. Entonces, que nadie me diga que la hamburguesa tiene que ser hamburguesa. Perfecto. Estamos moliendo la planta hamburguesa. Voy a etiquetar a San Jorge, por supuesto. Sí, claro. San Jorge, guión bajo. Ahí, mire. Y aquí tengo otra más. Y las vamos a ir agregando. Sí. Para hacer nuestra súper carne molida. Mujer aperrada, trabajadora, emprendedora. Vamos, que se puede. Hay que ponerle el hombro, cabrón. Muy bien, Gaia. Muy bien. Ya. Seguimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mezclar nuestra carnesita con la cebolla. Perfecto. Acá ya molimos las hamburguesas. Sí. 100% molida. Perfecto. Y fíjense que se me había olvidado. Perfecto. Falló la torre y se ven súper. La presentación es fantástica. Voy a la micro y tengo dos, dice la Teresa. Mira, ven. ¿Viste? ¿Tiene zapallo? No, no tiene zapallo. Es quesito cheddar. Perfecto. Acuérdense que yo siempre les digo. Mírala. Elsa María Villalobos dice con la Kitchen Max. ¿Con Elsa? La debe tener, la debe tener. Ven, ven, ven. Elsa Villalobos, cariño. Manifra, estoy salivando porque dice que le encanta el tema del queso cheddar. Que anda muy bien. Es que en la cocina hay que ponerle amor. Es el ingrediente más importante. Es verdad. Hacerlo con cariño. Mira, Cristiana Arangón como se conoce la casa. Dice, la brocha debe estar en el servicio o en el cajón de más abajo. La izquierda. Sí, la brocha. La izquierda. Vamos a ponerlos a que se nos doren un poquito. Perfecto. Vamos entonces. Vamos a poner una tina rindita. Ya, muy bien. Y en unos minutitos las vamos a tener listas. Perfecto. ¿Y qué pensamos entonces nosotros ahora? Hicimos... ¿Vamos a esperar cuánto ratito? Yo creo que de qué hora es. Yo creo que de unos 15 a 20 minutos como máximo. 15 a 20 minutos. Perfecto. Momento especial para... Para la lotería. ¿Tú sabes que el juez te puede ganar 200 lucas en este programa? En serio. Por favor, es demasiado fácil. Mira. Vaya a jugar ahí, Paulita. Te voy a contar una cosa. Desde 500 pesos tú ya puedes jugar. ¿Te creas? Te creas. Ya estás metido adentro. Ah, eh. Juega, juega, juega. Mira ahí está. Ahí está. Miren. Vamos. Ahí está. Ahí va el tuyo. Mira. Desde 500 pesos puedes jugar en el gato con lucas. Esto va a ser la decisión de mi vida. Y ojo. Puedes ganarte hasta 10 millones de pesos por la página. Y... ¡Ohhh! ¡500 lucas! ¡Ay, qué fe! ¡500 lucas se le llevó! ¡Bien! Estrella, juega ahora por 500 pesos. Puedes jugar. Y el jueves vamos a regalar el programa. Sí. Vamos a regalar 200 mil pesos entre todos los que estén jugando. Toda esta semana hasta el jueves, Paula. ¿Tú sabes, Paula? ¿Ven qué es lo que vamos a regalar ahora para el mes de la mamá? ¿Qué? Con Kefi. ¿Qué voy a regalar? Tigo, ¿puedes fijar, Kefi? Vamos a regalar dos de estas cajas capilares. ¿Qué traen? Oye, el champú. Espérate, déjame contarte una cosa. Cuéntame. Es que te la voy a contar así. Papá, miren. Chiquillas queridas, lindas, que ustedes están viendo el programa. Este champú de Kefi, mira el olor que tiene. A ver. Por favor, huele. Mmm, qué rico. Olor a coco. Me siento como cuando estoy así como el franciador. Sí o no. Qué rico. Oye, lo he ocupado estos últimos tres días. Espectacular. Es anti caída. Ya. Tú, por ejemplo, aquí en la España de Coyo con Puerta te salen todos los ingredientes que tiene. Absolutamente natural de Kefi. Champú anti caída. Acondicionador. Tiene el tónico capilar también ya anti caída. O para que te crezca más pelito. Y el brillo y antioxidante que es el serum capilar. Mira. Ya, vamos a regalar dos de estas cajas durante todo mayo. Lo único que tiene que hacer la gente es seguir a arroba kefi-lifestyle. Siguen la cuenta de Kefi en Instagram y automáticamente van al posteo del concurso. Ponen me gusta. Etiquetan a su mamá y dicen por qué es la mejor mamá del mundo. Te tomas dos shots al día de esto y reemplazas todas las frutas y verduras necesarias para tu cuerpo durante el día. Maravilloso. No alcanzaste a almorzar. ¡Pum! Shot de Kefi. ¿Tú quieres probarlo? Vamos a probarlo entonces para ver cómo queda la mano de la Paulita Benke. Que hoy, gentilmente, nos ha ayudado reemplazando a la nene. Digámoslo de esto. Sí, la nene me lo pidió de amiga mía y yo no puedo no ayudarla. Yo con el signo dice Paula Benke para Masterchef. Oye, no se cocina bien esta carne. No, mi niño me dice que si me muero le hago eso, no. ¿Por qué? Dale, yo voy a dar jugo ahí yo. Juan Veneta dice que se metieran aquí con puro de hambre. Se ve muy rico. Y mira, mira lo rico de esto. Tú eres súper elegante y yo soy más ordinaria. Mira. Así. Claro, se lo pueden comer con la mano. Es que a ti, bueno, en general, a ti... Se me da mejor la mano. Con los cubiertos. ¡Mmm! 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 Así que... Oye, me dice José, te voy a contratar como degustador de mis ricas empanadas. ¡Mmm! Porque comes como un hambre increíble. Es verdad. Es verdad. Y ahora voy a comer livianito, dice acá. ¿Viste? Exquisita la novedad. Oye, es que con San Jorge tu comí... ¡José! Comí más que la salna. ¡José! ¡José! Oye, a José me aparente y darle un molca a comer. Es verdad, es verdad. No, sí. Es que... Y eso que estoy a dieta. No, sí. Pero ya probé porque... Encontré... Mira, Diego. Diego, que nunca come acá. ¿Sí o no, viejito? Igual te gustó. Ya, bueno. Que es bueno, ¿no es cierto? ¡Delicious! 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 Esto está en masa. Hay que haber regalado mucho. ¡Qué hueón, mentiroso! Bueno. Lo importante es que te estáis rajando para el día de la madre. Eso es eso. ¡Qué feo! Pero siempre... Siempre siendo tú el glorioso. ¡Vendigriose! No. Siempre se ha rajado la Paula. Si llegámoslo. Siempre se ha rajado. Oye. No quedo para las fotos. Oye. No quedo ni para las fotos. No quedo ni para las fotos. ¡Uno, uno, uno! Vamos a hacer las fotos. Le enseñé a cortar el tomatito. Todo para que quiera presente. Y llegaron... Mucho verde enajenado. Ay, ay, ay. Y se comieron todos estos dos. Y se comieron todos estos dos. Estos dos zánganos. Bien. ¿Qué querís que te diga? Oye, bueno. Nos vamos, Paulita querida. Gracias por haber venido el día. Lo máximo. Nené, que se recuperen. Seguimos caminando. Tuto. Tuto. Remedio. Eso es. Muy bien. Harta vitamina C. Chiquillos. Nos queremos. Vean esta noche tal cual por TV más. Y próximamente sorpresas. Ya van a saber. Que estén bien.